Quería hacer la invitación a toda la ciudad y a toda la región para este próximo 21 de noviembre. Vamos a estar desarrollando la 18ª edición del Festival Nacional del Humor y la Canción aquí en nuestra ciudad, en el predio Luis de Andresina, en el predio del Ferrocarril. Y bueno, este año, luego de haber transitado la problemática de la pandemia con la falta de presencialidad en la última edición, estamos retomando, estamos retomando con público y en esta oportunidad vamos a hacer hincapié en todos los artistas locales y regionales que estuvieron complicados en poder estar desarrollando sus actividades en estos tiempos. Así que la iglesia mayoritariamente va a estar compuesta por artistas locales como Javier Lenzina, Los Anabirones, Grupo Signos, Franco Tevez, también vamos a tener Hernán González, la Academia La Huella, todos los elencos que están bajo el área del Centro Cultural Puniforola, también van a estar participando en la apertura oficial, que se va a hacer aproximadamente a las 21 horas. Y bueno, luego vamos a tener también el humorista Mario Fassi y la actuación del Grupo Cuarte Tango, que es una orquesta típica de tango que viene de la mano de la Agencia Córdoba Cultura. Y vamos a hacer un cierre luego de los tres sorteos de la rifa de la ciudad, aproximadamente a las 1 y media, 2 de la mañana, con el Grupo La Fiesta, un poco como para hacer ya la parte final. Destacamos que es todo con entrada libre y gratuita. El predio también va a albergar a todos los que son artesanos y emprendedores de nuestra ciudad y de la región, así que aquellos artesanos que quieran llegarse lo pueden hacer. Y vamos a tener un variado servicio de buffet, de comidas, con comidas variadas y a muy buen costo, para que la familia pueda disfrutar de esta nueva edición del Festival del Muro y la Canción, la edición número 18, el día 21 de noviembre, con apertura al público desde las 19 horas, entrada libre y gratuita. ¡Los esperamos!